¡Ey! Muy buena, estamos aquí otra con Xenocu Vamos a explorar más cositas, a hacer más cloridad A ver si voy a dar bien turno a un poquito de la hora ya Me tiene negro ya Me tiene negro Me tiene dorado Me tiene chinado Me tiene mucho la mierda 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 ¡Suscríbete! No sé dónde hay mejor bambú que éste, tío. No sé dónde hay mejor bambú que éste. Para cortar. Esa mierda. Realmente no. Ese no vale para cortar. Tiene que estar gastando el chapulón anterior. No sé qué es todo esto. Ah, esto ya. Ah, esto ya. Ah, sí, no estoy ya. No me hace falta de momento que ya sepa. No me hace falta de momento. Ah, tío. Ah, tío. Un naranja. Un naranja. Un naranja. Un naranja. Un naranja. Un naranja. En este یro. Un naranja. y aunque alguien aquí soltanto ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? La sega, ¿qué es lo que me ha hecho? ¿Qué? 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 ¿T упro descrição? Hay algún color que dec Lehrman. ¿Qué? El primer color que jajuta aạiar se hace an verdaderamente el botón BEHUU y. ¡Horándote el botón BANCHU Vuelve muy bien, hace falta bambú ¡Gracias! Ahora vamos a probar que yo quiero aguantar un poco su puto, no sé Ahora vamos a probar que tenemos que grabar un momento ¡Gracias! ¿Cómo se? El tema de la construcción Sí, depende de la época Para tope, vámonos Voy a ver Voy haciendo una cosa y también no se puede publicar Ahora vamos a probar Ya ha terminado ¿Ves? Por esa zona de ahí en el fondo hay otra mina Voy a probar Ahora vamos a probar A ver Tengo que ver ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! ¿Vale? ¡Vale! 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 Vamos a tomar la gente 23, 35, 30 Ah, 30 pasemos por población Pasemos 30 por población No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no No, no, no No, 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 no No, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Voltara! E se me pertenece o no me pertenece. Escribimos si me pertenece o no me pertenece. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¿Qué está haciendo? El juego no pide seguridad El antes va este o el otro Hay que poner pincho también No es bueno ¡Gracias! e aislas 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Está subiendo el vídeo o no? ¡No! ¡Todo que hacer armas o algo! ¡No sé! ¡Suscríbete! ¡No sé! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! entonces también a ver si te dan todo más ahora de la seguridad de la seguridad era eso Bueno, entonces no hace, si no, entonces me da el paquete, vamos a agarrar esto, esto, esto y esto. Carbón. Hay falta, tablones, tío. Bueno, sí, vamos a la natura. Un arma, yo soy un viejano que está pidiendo. Ojalá, que le salga. La seguridad. Si no te hacen eso, yo no se va a quedar. eso es la seguridad oeste de la paja como va como va No, este Pah, no te quiero matar con carmarte ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Agua y carbón Para 10 Soscríbete de agua Carbón Por Dios Cerritos No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ah, no, 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 no. Ah, no, 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 no. No me deja, no sé por qué esto no me deja, no entiendo, no entiendo por qué no me deja de llegar, ¿por qué está enfado esto? ¿por qué está enfado? ¿por qué está enfado? ¿por qué está enfado? con la seguridad por hecho la gata no lo comprobando a lo mejor por la catana tengo que comprobarlo solo tengo un cuero aparte el cuero no tiene voy a ir la pesada cruzada es buen de cinta a ver teniamos seguridad 470 vale vale me hace falta más cuero me hace falta más cuero me hace falta más cuero si lavamos las como ahora voy a ponerlo aquí Haciendo katanas Se sube haciendo katanas Vale Ojo al dato Se sube haciendo katanas Cuanto más katanas hagas Mejor No hace falta más acero No es con bambú Ni da por el estilo Es haciendo katanas Se hace katanas Aumenta Yo pensaba que era otra cosa diferente Pero me he equivocado Me he equivocado Está haciendo como un gilipolle La mierda eso Guay Es haciendo katanas Katana 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 Vamos a guardar las casas aquí Perfecto Perfecto Así que un poco de constrición Pues ya la cara Ya acabaremos Ahora mismo Haciendo katana Perfecto la ciudad no guarda todo eso sólo guardo por qué más adelante el cuero que tiene para hacer el cuero ¿Qué pedía? Agua, tronco agua ¿Cuánta la palabra aquí? ¿Ahora qué piedra? ¿Qué pedía? ¿Qué pedía? ¿Qué pedía? Bueno, todavía me decía que la puedo hacer mejor ¡Potos cojones! ¡Hostia! ¡Ahora! ¡Haciendo katanas! ¡Guay, guay, guay! ¿Cómo puedo ir a hacer? No te pido mucha rabia ¿Qué me falta aquí? Agua ¡Para! 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 Me acompaña la pizza ¡Labor! ¡Ah! ¡Vale! ¡Aquí me da, es falta de pusilas, vale, es fácil! Dale más rollo al tema Dale más rollo al tema, ya está Hay que muy agotado y ya está Punto No queríamos No queríamos declaraciones Y le da mucho esto Bueno, pero ya La medicina ha subido La medicina merece más seguridad, el mantenimiento Ha subido, la comida va bien La vida va de puta madre La calefacción va muy bien Salud va a aumentar mucho Aún puedo aumentar más Y la seguridad va a aumentar más Vale, es decir No hace falta Valera Entre las minas Tendría el coci de carbón En las minas, ¿no? No Hay que pegar La calefacción va a aumentar más i i i i i i i i i pero i ¿Qué es lo que pasa? ah no más hará a ver más hagas aquí a la hora ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Voy, a ver, ¿qué se ha construido? Gracias. Vamos a ver. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hace falta paja, mucha paja no de una comida o aguantar a ver si llegamos la cosa empieza a complicarse a temporada otra gente no digo más gente vamos a tener gente la otra empieza a buscar armas para que se defienda un momento del hambre un evento de hambre o 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